37 nuevas motocicletas entran en operación para la Policía Metropolitana a partir de este viernes, tras una dotación que fue adquirida para fortalecer la capacidad operativa y de respuesta. Las motocicletas ya están en poder de la institución, solo se están ultimando detalles para ser asignadas a los diferentes cuadrantes que las utilizarán para atender más ágilmente los diferentes eventos en seguridad que se registren. Digamos que aumentar el parque automotor nos va a dar también más autonomía. Hoy tenemos dificultades, por ejemplo, en zonas del sur de la ciudad, donde como nunca hubo inversión importante, por ejemplo, en temas de vías, de ese cemento con corazón que estamos llevando a las comunas, pues siempre hay sitios de difícil acceso. Pero estamos, lógicamente, con la Policía haciendo todo el esfuerzo necesario. El próximo viernes estaremos entregando, yo creo que ya hay unas imágenes que les compartí hace un instante, vengo de la Policía Metropolitana, 37 motos entran en operación a partir del viernes. La situación de orden público en Montería fue analizada en un Consejo Territorial de Seguridad donde se hizo seguimiento a los homicidios selectivos que se están registrando en la ciudad, así como algunos casos de hurto.